Tendencia Mundial El cerco en Cabañas ha permitido capturar a más de 30 mereros y decomisar armas. Con la implementación del cerco de seguridad en Cabañas, las autoridades lograron resultados positivos al capturar delincuentes en Senzuntepeque, Hilo Vasco y San Isidro, donde también hubo decomiso de armas de guerra. La implementación del cerco de seguridad en el departamento de Cabañas ha permitido la captura de un estimado de 31 pandilleros, entre los que se destacan seis criminales que forman parte de una estructura de la Mara Salvatrucha que se mantenían armados con fusiles y granadas en las montañas, pero que gracias a las fuerzas del orden fueron arrestados entre el sábado y la madrugada de ayer. Las capturas fueron dadas a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien expresó, no quedará ni uno solo libre. Estos cobardes terroristas que por años atemorizaron a los salvadoreños de bien deberán pagar, nos vamos a encargar de que nunca más vuelvan a ver la luz del día. Más pandilleros. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Lo hemos mencionado a lo largo del año, estos remanentes que aún se esconden de la justicia, pero poco a poco las autoridades están logrando localizarlos y sobre todo llevarlos ante la justicia para que puedan responder precisamente por cada uno de los delitos que han cometido contra la población salvadoreña. Y sobre todo, Marisela Nelson, lo más importante, además de las capturas de estos pandilleros, las incautaciones de fuerte armamento que estos grupos criminales tenían en su poder y que ahora han sido recuperados por el Estado para evitar que fueran usados en contra de la población salvadoreña. En su pantalla también podemos observar cómo estos dos peligrosos pandilleros fueron detenidos. Ellos eran miembros de un grupo armado que estaba operando en cabañas. El plan de los terroristas era huir a Honduras tras la implementación del cerco de seguridad, pero fueron interceptados en Chalatenango por las autoridades y queremos presentarle más detalles. Intentaron escapar de la justicia que aplica el Estado salvadoreño a los terroristas, pero su huida fue frustrada por la fuerza del orden. Juan José Moreno Cruz, alias Evo, y Roberto Carlos Arias, conocido como Garrobito, fueron capturados en Chalatenango luego de huir del cerco en cabañas. Estos pandilleros de la MS-13, que dirigían un grupo fuertemente armado en la zona rural, ahora están de rodillas ante la robusta política de seguridad que no tolera el terrorismo. El armamento que presumían en redes sociales está en resguardo de las autoridades. Entre las incautaciones figuran dos fusiles M-16 y Galil 5.56 con municiones y cargadores, una pistola semiautomática 45 milímetros e incluso una granada. Todo será destruido y las armas no volverán a ser usadas para atentar contra la vida de los salvadoreños. Estas capturas ratifican el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele de poner tras las rejas a los terroristas que aún quedan en el territorio. El Salvador ya no es el mismo. Ahora se persigue y se somete a todos los enemigos del pueblo honrado. ¡Arriba! ¡Arriba! Es una denuncia importante. Nelson, sin duda alguna, gracias a la confianza que ahora precisamente inspira tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada del Salvador, también ha permitido que la población salvadoreña dé ese granito de arena necesario también para localizar a estos miembros de estructuras criminales. y como bien lo mencionabas, el 123 que sigue totalmente habilitado para el pueblo salvadoreño 24-7 y sobre todo de forma anónima y es una herramienta que además de la operatividad y por supuesto de la presencia de estos 8 mil elementos, por citar el caso de este cerco en Cabañas, está permitiendo que más de estos remanentes de pandillas puedan ser capturados y sobre todo incautar este armamento en el cual se evita también que puedan escapar no solamente a zonas montañosas de nuestro país, sino también en ese plan que muchos están intentando de escapar o de huir hacia los países vecinos de la región. Las investigaciones indican que ambos sujetos son miembros activos de las estructuras criminales de la pandilla MS-13 y eran los que dirigían un conjunto de terroristas fuertemente armados en la zona rural de Cabañas. Moreno Cruz se encargaba de movilizar las armas como fusiles y cargadores en la zona, mientras que Arias es el responsable de varios homicidios y extorsiones, además de ser el segundo al mando del grupo armado de la MS-13 en ese sector. Hay que destacar también que estas no fueron las únicas capturas que se realizaron durante las últimas horas durante este fin de semana de esta estructura que se dedicaba a cometer crímenes en el departamento de Cabañas. Durante un nuevo procedimiento se detuvo al menos a cuatro terroristas gracias al cerco de seguridad. Los exitosos resultados del cerco de seguridad en el departamento de Cabañas continúan. En redes sociales las autoridades informaron de importantes capturas. Capturamos a cuatro terroristas que eran parte de un grupo armado que delinquía en Cabañas, dirigidos por el Cebo y Garrodito, quienes ya están capturados. Trataban de huir, pero fueron interceptados en la carretera longitudinal del norte Chalatenango. Los detenidos son Israel Castillo Galindo, homeboy de la MS-13 alias Orejón Ochecho. Es reclamado por la justicia por homicidio agravado. Su función en el grupo era gatillero, es decir, el encargado de bajar a las zonas rurales, a los cantones y caceríos para cometer homicidios. En el Nilsson Lazo Escobar alias Izaña o Niño Tres Tiros, este criminal cometía homicidios y era el responsable de esconder las armas de fuego. Fue capturado en el 2017 por posesión ilegal de armas de fuego y organizaciones terroristas, pero un juez lo liberó. Roberto Carlos Lozano, alias Largo, este terrorista era uno de los miembros del grupo armado. Con un fusil se encargaba de extorsionar a ganaderos y habitantes de la zona rural. Responderá por varios homicidios, extorsiones y amenazas. Y Juan Diego Escobar, alias Gato, era el encargado de recibir a terroristas de otros lugares que huían hacia la zona rural. Les daba adiestramiento en el uso de armas para delinquir y esconderse en las zonas rurales. Todos estos sujetos serán enviados al centro de confinamiento para el terrorismo. Nuevamente las autoridades establecen que el control del territorio lo tiene el Estado y que la operatividad se va a mantener en todo el departamento de Cabañas. Hay que destacar, Marisela y Ricardo, que ese es el cerco de seguridad más grande que han implementado las autoridades hasta el momento con la fase 5 del plan control territorial que se denomina Extracción. Se implementa también en Soviapango, que es un municipio en comunidades de San Salvador como La Tutunichapa y La Granjita. Y en otro municipio, esto en Chalatenango, en Nueva Concepción. Ahora, el nuevo cerco de seguridad abarca todo el departamento de Cabañas. El objetivo, sacar a esos remanentes y ya lo vemos gracias a los informes que brindan las autoridades a través de redes sociales sobre las detenciones que realizan en las últimas horas y que ellos mismos encabezan esos patrullajes, esos operativos donde se incautan fuerte armamento. Ricardo. Y esa presencia es lo que precisamente está generando la confianza y devuelve la tranquilidad, Nelson Marisela, a la población salvadoreña. Ellos mismos han sido testigos durante décadas de cómo estos grupos criminales amedrentaban y sobre todo cómo operaban de forma libre y con total obtención de poder, algo que obviamente en gobiernos anteriores obtuvieron de manera ilimitada y ahora están siendo totalmente anulados, sobre todo en esa operatividad y principalmente siendo capturados. Lo veíamos en la nota anterior, estos terroristas que ahora tendrán que responder ante la justicia y muchos de ellos o la mayoría lo tendrán que hacer desde el SECOT. Así que eso también permite lo que mencionábamos hace un momento, no solamente el sacar de circulación a estos pandilleros, sino también incautar esas armas que en su momento pudieron ser ocupadas o se evitó precisamente que fueran ocupadas contra la población salvadoreña. Hay que destacar que estos delincuentes intentaban huir de cabañas por la longitudinal del norte hacia Chalatenango y buscaban la frontera con Honduras, según la información que tienen las autoridades. Y por supuesto la operatividad se mantiene para extraer de estas zonas rurales, porque eso es lo que están buscando las autoridades. Los pandilleros que han dejado las zonas urbanas para esconderse en las zonas rurales donde también han sido localizadas armas. La Fuerza Armada informó de la localización de estas en sitio viejo y lo vasco. Soldados ubicaron en calidad de abandono un revólver calibre 38 con seis cartuchos y una escopeta calibre 12. Como parte de los resultados del cerco de seguridad, estas armas fueron entregadas a la policía para su respectiva investigación, ha informado la institución castrense. Hay que destacar que las autoridades han reiterado que este cerco va a continuar en esta zona, se mantienen rastreando el sector para sacar de circulación a esos remanentes de pandillas que se sabe que se han trasladado incluso desde otras zonas del país para poder esconderse en la zona rural de Cabañas. Las autoridades continúan con la operatividad, son más de 7.000 elementos de la Fuerza Armada y 1.000 elementos de la Policía Nacional Civil los que mantienen este cerco de seguridad, el cerco de seguridad más grande que incluye esta vez, como lo decía Nelson, todo el departamento de Cabañas. Y en más noticias siempre relacionados a la incautación de armamento, la Policía Nacional Civil informó a través de redes sociales que tras el trabajo de inteligencia desarrollado en las últimas horas se han incautado varias armas al grupo armado desmantelado en Cabañas, en riberas del río Lempa, entre el límite de Cabañas y Chalatenago, fueron incautados, y escuche bien, dos AK-47, un fusil M-16, dos pistolas con sus cargadores, cinco cargadores para fusil. Todas estas armas serán sometidas por la Policía Científica a diferentes análisis que permitirán fortalecer las investigaciones de varios crímenes. Se hace justicia por cada uno de los salvadoreños y nuevamente el llamado es para que usted pueda denunciar la presencia de estos pandilleros y así también ayudar a las autoridades en esta guerra contra las pandillas que se implementa desde que inició prácticamente la gestión del presidente Ranjit Bukele cuando implementó el Plan Control Territorial en sus diferentes fases y que se fortaleció con el régimen de excepción para capturar y ser procesado cada uno de los pandilleros, Ricardo. Cinco de las siete fases del Plan Control Territorial que han sido apoyadas, por supuesto, con el régimen de excepción y que ha obtenido estos resultados importantes, la cantidad de capturas, pero también la recuperación y la incautación de estas armas de grueso calibre. El que nada debe, nada teme. Esas son las palabras que los habitantes de Cabañas apoyan a las estrategias del gobierno en fortalecer la seguridad y sacar de circulación a peligrosos pandilleros que por años mantuvieron en miedo y zozobras. Para mí está bien lo que están haciendo, porque se ha visto y se ha sentido que, o sea, puede salir donde uno quiera y se siente el cambio. Pues me parece que todo está muy bien, porque así uno sale con confianza donde sea. Me siento bastante segura, porque yo sé de que, se va a saber, ¿verdad? de que toda la persona que está entrando al departamento, pues va con buenas intenciones. Soy de aquí, de esta zona, entonces sí vi lo peligroso que estaba, entonces para mí está excelente, excelente, se siente seguro uno al venir acá. En una guerra declarada contra las pandillas, durante el control vehicular en los límites de ese departamento, minuciosamente autoridades de la PNC verifican la legitimidad de personas a bordo de un autobús Ruta 111 de Cabañas. El fin es evitar que pandilleros intenten huir. Yo soy vicentino y ando aquí de visita donde la familia de este señor, nos visitamos, él va a mi casa y yo vengo a la de ellos sin ningún problema. ¿A comparación de años anteriores? No, me guardé, yo no me asomaba por acá. Ahorita me siento bien con la seguridad que ha puesto Bukele, le agradezco mucho a Bukele porque se ha puesto las pilas, ha hecho todo lo último con la delincuencia. Los resultados son contundentes, cada vez hay más confianza y se está logrando el desarrollo que por años anheló la población y que hoy vive el país. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Gracias.